¿Qué es la gala de ayer? Muchas felicidades y espero poder verles en los 40, más que en los 30, en los 40. Me gusta siempre doblar eso. Segundo lugar, bueno, deciros que We Can Be Heroes es una asociación de mujeres que contra el cáncer de mama están peleando por conseguir fondos para sacar ese chupachús de hielo que les alivia muchísimo y que realmente les hace falta. Cualquiera a través del club que estamos aportando, cualquiera a través de la asociación directamente, por favor no dejéis de ayudarlas porque tiene muchísimo mérito que alguien supere dificultades y más de salud y esta gente está muy valiente. Y en tercer y último lugar, bueno, decir que Les del Cruz está trabajando para preparar un torneo, una competición, algún evento importante para acabar de despedir y que lo podamos tener todos los años a Oro García, evento en el que puedan participar equipos de gran relieve a nivel de veteranos y que todo eso junto con la familia veamos dónde va a ir destinado, cómo va a ir destinado, para quién va a ir destinado. Son las tres cosas que os quería decir. Y ya referente al partido, bueno, pues qué deciros. Nos visita el segundo que hasta hace un día estaba peleando y que la última oportunidad que tiene de ser primero en la liga matemática es ganándonos a nosotros y Brogan es un equipo que si la aportación de exteriores es importante, dentro es donde realmente me causan preocupación porque creo que hay gente como Mamadou Sam, gente que está jugando a un muy buen nivel, gente que está jugando interiormente con americanos que están aportando mucho con la llegada de ciertos jugadores como Morterán, en este caso, como Van Wijk, les dan mucha consistencia y creo que interiormente es un equipo que nos hace muchísimo daño, nos puede hacer muchísimo daño. ¿Partido cómo es? No es atractivo, es lo siguiente. Yo ya os dije que cambiaba alguna perspectiva, algunas cosas en cuanto a la hora de programar y preparar. Para mí hay un hecho clave y es que tenemos asegurado matemáticamente el play-off, no sé en qué puesto de ese play-off, matemáticamente le tengo asegurado. Sé que he cambiado en cuanto al grado de exigencia físico de las últimas semanas, me extrañó muchísimo ganar la Liga, sinceramente, porque los chavales estaban muy cargados, venían con un grado de intensidad muy alto, pero ahora mismo tenemos que ser valientes y tenemos que intentar buscar ese play-off llegando todavía mejor, si es posible, de lo que estamos, cosa que no es nada fácil y nada sencilla. De la parcela exterior, bueno, pues a Sergio Sánchez, Dani López, se le juntan nombres como Matulenis o Alex Yorca, que creo que son de lo mejorcito que hay en la competición. ¿Partido atractivo no lo siguiente? Vamos a disfrutar de él y vamos a ser capaces de ser competitivos y ver si en el final tendremos alguna opción de estar peleando por ganar. ¿Alguna pregunta? ¿En tus mejores sueños te imaginas que tenga que dar alguna carambola el ser, poder ser primeros? Porque hay opciones. Opciones matemáticas son más de las que parecen, pero yo lo que sí que tengo clave es que no quiero ningún desvío de mis jugadores. Sería un grave error si pensáramos ahora mismo algo más de lo que somos. Nosotros tenemos un play-off asegurado y tenemos que asegurar lo más arriba posible. Si en ese camino viene alguien y nos regala algo, pues intentaremos cambiar la mentalidad, intentaremos cambiar la filosofía, pero ninguno se puede desviar de un hecho en concreto. Nos queda un mes más de competición y tenemos que trabajar a muerte ese mes de competición. Cualquier desviación de este camino nos puede repercutir en un problema mental claro y es una decepción. No quiero ninguna decepción porque nosotros no peleamos. Desde luego, ¿qué puedo decir? Estoy encantado, estoy orgullosísimo. No podría nunca pensar que a falta de dos jornadas este equipo tuviera la más mínima opción de poder quedar primero. Pero mi objetivo y mis jugadores no quiero que se confundan. No son cracks, no son gente que tengan hecho todo su trabajo. Les queda tiempo de estar conmigo y es muy importante que este mes y medio que probablemente la gran mayoría de ellos no vuelva a tener nunca como entrenador, tenga la oportunidad de acabar de aprender lo que tienen que aprender y acabar de ser verdaderos profesionales. Les queda poquito pero todavía nos queda un pasito. Solo pienso en un objetivo. He programado esto para estarlo más arriba en el playoff y voy a ver si lucho por conseguir ganar a Orense. Lo demás si viene, bueno, lo tendré que plantear en su momento. Pero ninguno se tiene que confundir. Aprovechando la pregunta de luego, en tus mejores soluciones, teniendo en cuenta lo que habéis pasado esta temporada, ¿te imaginabas que ibas a estar aquí? La verdad es que es un año muy complicado. La verdad es que el año es un año de elección en todos los sentidos, de compañerismo, de dificultad, de superación. Es un año muy difícil, pero es un año que también me está sirviendo para aprender. Yo no sé por qué, pero la verdad es que en este club aprendo como dos o tres años seguidos. Cada año me sirve por alguno más. Lo único que espero es que todos tengamos la prudencia, la paciencia, pero sobre todo el trabajo de salvar al club y hacer que todo el mundo tenga posibilidades de futuro en este club. Y eso me gustaría que en este mes y pico se quedara determinado, pero sin duda ninguno el año no está siendo nada fácil y nada probable. Y en este mundo global en el que todo el mundo sabe del todo y en ACB, en LERN, en todos los sitios saben lo que, estás haciendo lo que están haciendo tus jugadores. ¿Crees que tu figura como entrenador se ha prevalorizado? No, yo creo que yo ya tenía un nombre que me lo dio probablemente San Sebastián y me lo dio Valladolid, la última estapa que tuve. Y yo creo que el mundo de la canasta ahora mismo, el mundo profesional del deporte en general, no solo de la canasta, del fútbol, a nivel de entrenadores, ha cambiado bastante. No es una cuestión solo de resultados. La gente no consigue los puestos de trabajo solo por resultados. Hay muchos condicionantes políticos, deportivos, que preparan y modifican un poco cómo va ahora mismo el tema económico. Es imperioso en casi todos los clubs y la ACB ya sabéis que tiene un mismo salarial y tiene un funcionamiento diferente. Yo creo que más que un tema de revalorizarte, creo que de alguna manera lo que sí que me he sentido es orgulloso con mi trabajo y con mis trabajadores. Porque no he dejado que ninguno se relaje, porque no he dejado que ninguno baje las armas, ni trabajadores ni cuerpo técnico, que son un poco los que están a mi lado. Y lo que sí me siento orgulloso es de que, mejor o peor, pero tenemos una identidad como grupo. Y esa identidad se va encaminando un poco hacia mi carrera durante muchos años. Bueno, ya sabéis que los que trabajamos en este club los gestos es cobrar. No hay otra historia. Entonces, lo que sí que tengo claro es que no es una cuestión de gestos. Lo que sí que tengo claro es que no es momento ahora mismo de seguir con esta disyuntiva. Yo creo que todo el mundo se ha quedado tranquilo, se ha quedado a gusto. El que ha dicho lo que ha tenido que decir, el que ha hecho lo ha tenido que hacer, el que ha manifestado no ha tenido que manifestar. Creo que no es momento de pelearnos. Creo que es un momento de unirnos. Y creo que es un momento de sentirnos todos arropados. Y que la directiva, administración, cantera, cuerpo técnico y jugadores, por ir en orden de relevancia un poco en todo esto, estemos unidos. Al menos unidos mediáticamente, al menos unidos exteriormente. Yo creo que ahora mismo no es un momento de peleas. Es un momento de que cada uno dejemos con la tranquilidad suficiente para que trabaje. Y ya como siempre, mis notas me las vais a poner en mayo. Y las notas de la directiva, y las notas de la cantera, y las notas del EVA, todas van en mayo. Hasta mayo ahora mismo no hay que pelearse. Hasta mayo ahora mismo hay que trabajar y hay que sembrar. Y hay que luchar y hay que ayudar. Y si cualquier estamento del club necesita un jugador del EVA, de la cantera, o Junior, o Cadete, o yo, o de mí, pues ahí estamos para ayudarlos. Imagino que conoces el detalle del Real Valladolid con el tema del ARA. Allí estaremos, por supuesto. Es un club que con nosotros, es nuestro club hermano. Es un club que, que te voy a decir, tiene un presidente con un corazón que no le cabe dentro del pecho de lo grande que es. No solo el presidente, sino el corazón. Entonces lo que sí que entiendo es que estaremos con ellos. Iremos la plantilla, iremos parte de la directiva, estaremos con ellos. Son detalles maravillosos que me parece que dan una perspectiva, no de lo que es el club. Sí de lo que son las personas que lo dirigen, pero sobre todo hacen más grande al club. Me parece extraordinario cualquier detalle de esos. De cara al playoff, ¿hay algún rival que diga las que no quieren ver ni en pintura? Ninguno. Lo que quiero que digan es que a mí no me quieren ver ni en pintura ninguno. Eso es lo que más me ha agradado. De los demás, hay tres opciones grandes que nos pueden tocar ahora mismo, o fundamentalmente, que son Navarra, Lleida o Palencia. Cualquiera de las tres opciones es la más próxima que nos pueda tocar. Y probablemente en este orden que os he dicho. Pero bueno, quedan dos partidos. Yo calculo sobre imprevistos. Nunca sabes si al final llega, y no sé si os recordáis aquel partido, Melilla contra Illescas. Illescas descendido y Melilla jugándose el primer puesto. Y te llaman por teléfono y te dicen que, hostia, si ganas a Burgos has ascendido. Bueno, estas cosas pueden pasar. No son muy normales, pero pueden pasar. No son muy normales, pero no son muy normales.